Empleados de Protección Civil se tomaron esta mañana las instalaciones de COPECO debido a la falta de pago y a la amenaza latente de despidos. Al respecto hablamos con Claudia Domínguez, empleada de Protección Civil. El motivo de la toma es porque se nos anda adeudando el mes de febrero y marzo y a partir del viernes se nos hizo una suspensión de labores por medio de un chat. Entonces la exigencia de nosotros es que se nos notifique por escrito nuestro despido o anulación del programa y la cancelación de los dos meses que nos andan debiendo. ¿Qué dice el nuevo administrador de COPECO? Pues ellos se han llamado al silencio totalmente. Por medio de llamadas, por medio de mensajes han sido las suspensiones de cargo. No ha habido ninguna notificación formal por escrito. Nos dicen hoy inclusamente que posiblemente en la próxima semana se estaría realizando el pago correspondiente al mes de febrero. La exigencia de nosotros viene a raíz de que queremos la cancelación de los dos meses. Recordemos que se aproxima una jornada ardua de trabajo, lo cual estamos próximos a la inauguración de la Semana Santa. Entonces hay muchos compañeros que viajan desde Quebrada de Arena, desde Zamora, Cayo Sierra, Huaca y no es posible que a estas alturas no tengamos un salario para poder viajar, para podernos mover de un lugar a otro. Entonces están en espera de que sea una ratificación, diríamos, formal, si es que hay despido. Exacto, estamos nosotros esperando, nosotros en ningún momento estamos exigiendo quedarnos, en ningún momento estamos exigiendo que se nos deje. Nosotros entendemos que cada gobierno trae su gente y tienen compromiso, eso lo respetamos. Ellos tienen que implementar su gente, nosotros ya somos personal saliente, los tenemos entendido y claro que vamos de salida porque cada gobierno trae su compromiso. Aquí nuestra postura es que se reconozcan nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos laborales. La mayoría del personal que labora en esta institución ha sido de cuatro años, los cuales venimos enfrentando lo que son emergencias de dengue, emergencias de ETA y IOTA y también estuvimos al frente de lo que fue la pandemia. Aquí están los héroes sin capa, los cuales estuvieron poniendo la cara cuando los médicos, cuando las enfermeras, cuando no había presupuesto, para atender el personal. Nosotros nunca reclamamos ni salimos a protestar por acuerdos, porque entendemos que si nuestro gobierno saliente no se preocupó por arreglarnos un empleo laboral, no se lo íbamos a venir a exigir a doña Xiomara, porque no está en su responsabilidad de cargar con ellos. Pero sí le exigimos a nuestras nuevas autoridades que no resuelvan lo de nuestros sueldos correspondientes a los meses adeudados. Una. Dos. Nuestro despido o liquidación por el tiempo que hemos laborado hacia la institución. Solicitamos nosotros una nota por escrito, pues porque los despidieron vía WhatsApp y verbalmente a otras por llamada telefónica. Se supone que tienen autoridades enfrente, no es serio. Decirlo de que no los presentemos ya el día lunes porque no hay dinero en finanzas y no los pueden seguir pagando y que no hay dinero para pagar los dos meses, que se los va a pagar, que esperemos en nuestras casas. Eso no es una manera, somos personal que venimos trabajando unos de cuatro, otros de tres, otros de dos años atrás. Y somos personal, como dijo mi compañera, que estuvimos en primera línea. Jamás nosotros reclamamos y eso que nosotros los ampara un PCM presidencial como somos como primera línea, porque nuestro contrato dice que somos contratados para la emergencia del dengue y la emergencia del COVID y que somos personal posiblemente para una plaza laboral futura. Nuestro contrato lo dice. Y ahora dicen que nosotros no tenemos ningún derecho, que los tenemos que ir así. Nosotros queremos que se los paguen nuestros dos meses adeudados, que se los dé una nota por escrito porque nosotros no queremos quedarnos. Entendemos la cuestión política, entendemos la cuestión de que él tiene que colocar a su gente, el ministro de Copeco, Ramón Soto, tiene que colocar a sus activistas, sabemos. Y sabemos los compromisos que tienen. Y sabemos que nosotros no los vamos a quedar porque estamos de salida, pues ya fue nuestro tiempo y lo vamos a respetar, ni tenemos nada en contra de los otros empleados nuevos que van a entrar. Otra cosa, el personal nuevo que entró, porque hay personal nuevo con sueldos elevados, bastante elevados. Ellos ya fueron cancelados, hasta el personal que solo tenía 10 días y les canceló al día. Entonces, ¿cómo es que no hay dinero para cancelarlos a nosotros? Porque hay una injusticia, hay una discriminación. Sí, están siendo violados nuestros derechos, nuestros derechos humanos. Nosotros vamos a abocarlos a los derechos humanos también para que den acompañamiento en su debido momento, porque puede haber una inclinación política por parte de la dirección del Ministerio de Trabajo. Con acompañamiento a los derechos humanos vamos a hacer que no se los violen nuestros derechos. Y hacemos un llamado al ministro Soto que venga, porque será que las personas que tienen cargo aquí no tienen la capacidad para mediar ni hablar, y mucho menos para hacer las cosas como las hace. Pues se supone que es una persona preparada, un ingeniero, y pareciera que él no conoce nada de los cargos administrativos ni cómo tratar al personal. Porque en la mañana nos dijo, nosotros veníamos a hablar, y en la mañana nos dijo que los tomáramos copeco, que a él no le importaba, a él se iba a dormir a su casa. Entonces esas son palabras, como les comienzo con mis compañeras, como lo dicen eso, pues tomemos los copeco, porque si ellos no tienen ninguna voluntad como jefes, ¿quién los va a resolver? Si ellos son nuestros jefes inmediatos, ¿quién los va a resolver a nosotros? Nosotros exigimos lo que nosotros tenemos derecho, no estamos exigiendo quedarnos, estamos exigiendo una liquidación, su despido formal como debe de ser, y los pagos de nuestros dos meses, porque si a la gente se le va a decir váyase, pues porque ya va pagada.